Bueno, ya están los miembros del jurado, ya están las burgas participantes, ya están los premios de vestuario sobre el escenario. Pido la presencia, por favor, si son tan amables, de Inmaculada Medina, concejal de Carnaval y también de Don Augusto Hidalgo, alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que serán los encargados de entregar los tres premios de vestuario, que ya saben que los premios se concedieron, conocimos los ganadores el pasado miércoles y ahora hay que hacer entrega de estos tres premios de vestuario. Buenas noches. Ya saben que leíamos los premios el otro día, pero hoy también hará entrega del tercer premio de vestuario Inmaculada Medina. Recordamos, el tercer premio de vestuario es para Chismosos. El aplauso para Chismosos, tercer premio de vestuario en este Carnaval 2020 en Las Palmas de Gran Canaria. A continuación, el segundo premio de vestuario. Ya saben que se va para Arucas, para las Kikirinietas. El señor alcalde hará entrega del primer premio de vestuario. Por cierto, si hay, y lo sacaron antes, si hay un diseñador del que hay que estar orgulloso, evidentemente de todos los que trabajan, pero que este año ha arrasado en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y también tiene el primero en Las Palmas de Gran Canaria, ese señor es Josué Quevedo. De verdad, qué talento, qué manera de arrasar con todo. No quedaron premios en Santa Cruz de Tenerife que no ganó. Y aquí, en Las Palmas de Gran Canaria, también ha ganado el primer premio con Despistadas. El aplauso para Despistadas con ese primer premio de vestuario. Ahora se supone que tengo que pedir la presencia del secretario jurado, pero vamos a esperar porque hay un premio que se entrega desde el año pasado, que es el busto de Carmelo Pariente, de Carmelo Pariente que el año pasado recayó en Tito Rosales, director de Los Chancretas, y este año, acércate, N.B. Ya que tiene el pelo verde, lúcelo. Este año, ya saben, Carmelo Pariente este año no ha salido, porque tampoco, si salía él ya eso era un abuso. Y está ahora mismo viéndonos desde casa, pero el premio se va a seguir entregando a la Murga de los Trapazones este año, lo va a entregar, aunque este año no esté Carmelo Pariente aquí, un murguero de renombre que ha pasado por diferentes agrupaciones y que lleva el carnaval dentro desde donde estés ahora mismo en casa, sentadito, ya sea en la cama, en el sofá. Un abrazo enorme, Carmelo. El aplauso de toda Santa Catalina para ti. En Nebía dice que no tiene la voz para hablar, porque solamente va a decir el nombre. El busto de Carmelo Pariente este año, Daniel Caledro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, si son tan amables, por favor. Si quiero... Como lo rompo, lo pago. Si quiero dar las gracias, aprovechando este premio, porque son 12 los años que vengo a este parque. 12 los años en los que ustedes me han acogido... Un segundo, solamente un segundo. Solamente un segundo. Son 12 años que ustedes me han acogido con todo el cariño del mundo y yo así se los intento transmitir. Quiero dar también las gracias a la primera persona que confió en mí, que creía que yo era el indicado para conducir esta gala, este concurso de Murga. Es la señora María Isabel García Volta y está ahí. Muchísimas gracias. Bueno. Vamos con los premios, señor secretario del jurado, por favor. El aplauso también para el secretario del jurado, en nombre de todos los miembros del jurado, por favor. Tenemos Tomás Pérez por aquí e interpretación. También pido... Déjeme primero, Tomás Pérez. Toma esto. Gracias, José Luis. Desde ahí. También vamos a entregar antes el premio Criticón. Para ello, los compañeros de la prensa han mandado, creo que es a José Aguilar, que estará por aquí. No sé dónde está por aquí. ¿Dónde está? José Aguilar. ¿Dónde está Pepe Aguilar? Pepe. Pepe, venga, Pepe. El aplauso también para Pepe Aguilar, para Javi Falero, que llevan, no solamente dando cobertura de este concurso, sino, entre otros, Javi, con su programa, dando cobertura a todo el mundo del carnaval durante todo el año, porque el carnaval se trabaja todo el año. El aplauso para ellos, para los compañeros de los medios de comunicación que están dando también este concurso para todo el mundo. El premio Criticón, además, ese que vamos a entregar hoy, es un trofeo que ha cedido don Santiago García Ramos, otra voz insigne e ilustre de los concursos de Murgas que él ha cedido este trofeo. Para él también pido un fortísimo aplauso, porque también, aunque no esté sobre este escenario, sigue colaborando con el carnaval de las palmas de Gran Canaria. Vamos con el premio Criticón 2020. Una vez oídas todas las canciones de las Murgas participantes en las diferentes fases y en la gran final, el jurado que otorga el premio Criticón 2020, que lo conforman los medios que han estado retransmitiendo las tres fases y la final, otorgan el premio Criticón 2020, donado por el periodista Santiago García Ramos, que en esta edición ha cambiado el diseño del mismo a una letra. ¡Auxilio, grita la tierra de traviesas! ¡Entregan el premio José Aguilar y Javier Falero, de Radio Carnaval! El premio para traviesas es el aplauso del público también. Chicas, por aquí tienen además su tarjeta de recuerdo. Vamos con el premio Tomás Pérez. Acta del premio Tomás Pérez. En el Parque de Santa Catarina de las Palmas de Gran Canaria, siendo las 2 y 25 horas del día 16 de febrero de 2020, con objeto de proceder al fallo del concurso de Murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020, se reúne el jurado nombrado al efecto y compuesto por las personas que a continuación se relacionan. Ya se las tiene que aprender porque nombrarlo ahora sería la quinta vez. Una vez que las Murgas han actuado sobre el escenario del Parque Santa Catalina de la forma establecida por la organización del certamen y teniéndose en cuenta lo establecido en las bases de este concurso, el jurado, tras la votación correspondiente, que se acuerda a otorgar. Pido la presencia, ahora sí, ahora sí. Don Marco, por favor, venga. ¿Quiénes entregan el premio? Así la señora concejal y el representante de los nietos de Kika. Un aplauso para ellos. Que entregan el premio Tomás Pérez, ahora sí. El premio Tomás Pérez, a la mejor letra, va para... Se acabó nuestro amor de Serenca Enquenes. Enhorabuena. Enhorabuena. Bueno, ahora sí, señor secretario del jurado, deme el acta de interpretación. Señores, en mi mano está ahora mismo la murga ganadora y el pódium de este concurso de murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020. Antes que nada, 8 murgas en la final, 14 se han quedado en el camino. El aplauso para las 22, que nos han dado 4 noches de auténtica diversión en el Parque Santa Catalina. Y el aplauso también para ustedes, que han llenado, que han venido a apoyar a sus murgas, también a las que no eran sus murgas, pero siempre lo han hecho desde el más profundo respeto. Son ustedes, voy a decir, ya se puede decir, son ustedes un público del carajo. De verdad que sí. En el Parque Santa Catalina, en las Palmas de Gran Canaria, siendo las 2 y 32 horas del día 16 de febrero de 2020, con objeto de proceder al fallo del concurso de murgas del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020. Se reúne el jurado nombrado al efecto y compuesto por las personas que a continuación se relacionan. Son las mismas de la fase. Una vez que las murgas han actuado sobre el escenario del Parque Santa Catalina en la forma establecida por la organización del certamen, y teniéndose en cuenta lo establecido en las bases de este concurso, el jurado, tras la votación correspondiente, acuerda los siguientes premios. Tercer premio de interpretación. Para la murga, los serenquenquenes. Enhorabuena, serenquenquenes. Les hacen tren, inmaculada medida concejal de Carnaval, de ese tercer premio de interpretación. Segundo premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020 va para la murga. Los legañosos. A Carrizal se va el segundo premio de interpretación. Enhorabuena, legañosos, por ese segundo premio de interpretación del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria 2020. Para los nietos de Sarimanches. Al municipio de Telde se va este primer premio de interpretación. Enhorabuena, enhorabuena a los premiados, enhorabuena a todas las burgas participantes. Disfruten del Carnaval. ¡Feliz Carnaval! ¡Hasta siempre! ¡Feliz Carnaval! ¡Hombre, tú mejor mi frase entra en el Carnaval! Que la vida la sientan viviendo, abran fuerzas y vengan y fran. Carnaval, 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 carnaval. Ale, dale, dale, ale, dale al pueblo. Lo que te diga, que camina el carnaval, que lo tienes que gozar antes de que se despida. Dale, 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 dale al pueblo. Lo que te diga, que camina el carnaval, que lo tienes que disfrazarte, diga lo que te diga. Dale, 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 dale al pueblo. Toda tu vida, que te tienes que comer, que poniéndote al revés, te olvidas cualquiera. Dale, 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 dale al pueblo. Toda tu vida, porque tienes que saber que el por donde pasa es va a ir vencido ni vencida. Ponte tu mejor mi frase, entra en el carnaval. Es para ti me engañar, a cantar, a bailar y a reír. Ponte tu mejor mi frase, entra en el carnaval. Que la vida la sienta vivir. Abran puertas y dejen entrar. Carnaval, carnaval, carnaval. 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 Gracias.